¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Karla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero de todo corazón que esté súper bien. Hoy me hace muchísima ilusión, me hace muchísima ilusión de verdad mostrarles lo que les voy a mostrar el día de hoy. No es una reacción en este caso, les muestro con muchísimo orgullo la alba llanera venezolana, la canción que me pone en la piel de gallina y que como bailarina de danza nacionalista la llevo en mi alma y como venezolana prácticamente la llevo siempre en mi alma y en mi corazón. Me encanta escucharla, para los que no las conozcan se las voy a presentar el día de hoy. Y ojo que lo especial de este video es que fue realizado este show en México, en teatros donde seguramente yo he visto pues uno que otra presentación por ahí en los videos anteriores, así que más bonito todavía. Sin más, disfrutemos de esta pieza. Todos merecemos un lugar en donde poder amar, reír, cantar y soñar. Desde las montañas de los Andes hasta la isla Margarita, el lugar que me vio nacer y crecer está lleno de los mejores paisajes, de gente servicial y de la mejor comida del mundo. Bueno, al recordar mi niñez, me acuerdo de las reuniones que teníamos en la casa de mi abuela junto a toda nuestra familia. Las canciones que escuchábamos ahora tienen un nuevo significado para mí. Al estar lejos de mi tierra, la música me ayuda a sentirme en casa una vez más. Sin más preámbulos, con ustedes comparto una parte de mi hogar, Alma Llanera. Se los comparto, una parte de mi hogar y de mi corazón. ¡Déjale! ¡Qué guapa señora! ¡Anda va bien feliz! Están bailando Joropo, lo que yo bailo. Yo nací en esta ribera de la ronca, un vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa y del sol. Soy hermano de la rosa y del sol. La luna, 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 la luna. Mira, yo la viva diana de la brisa de la palma, la luna, la luna, la luna, la luna. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con cabeles de pasión, son rolleres de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, la rebelde del niño. Amo, lloro, canto, sueño, con cabeles de pasión, son rolleres de pasión, son rolleres de pasión. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. ¡Sol, del sol, del sol! ¡Invención! ¡Sí! ¡Qué mono! ¡Ay, me encantó! ¿Esto era como un evento de las Naciones Unidas o algo así? ¡Ay, qué precioso! ¡Que me daste sentimiento! ¡Me daste sentimiento! ¡Esta es mi canción! Bueno, este fue un regalito de mi parte, de mi corazón venezolano. Espero que, nada, les haya gustado, de verdad. Extraño mucho mi danza. Extraño mucho mi danza, te lo juro. Entonces, nada, por eso quise mostrarles este pedacito de video. Espero que lo hayan disfrutado nuevamente. Muchísimas gracias. Cualquier comentario lo leo ahí abajo, como siempre. Gracias por suscribirte, por darle like, por activar la campanita, por todo. Gracias en serio por todo y por estar aquí día a día. Te mando muchísimos besos y nos vemos pronto. ¡Chao!